Con toda la expectativa y la ilusión de volver a un lugar tan querido, para allá por el año 2000 fue cuando comencé mi ordenidad de sacerdote y comencé mi vida sacerdotal acá, en este lugar, en esta comunidad. Y bueno, regresar después de casi 15 años y ahora con esta tarea de ser el párroco, bueno, es todo un desafío y es algo que me ilusione y me entusiasma mucho. Padre Mariano, recibe el Evangelio de Cristo del cual fuiste constituido, Heraldo. Anuncia su mensaje de salvación con deseo de enseñar y con toda paciencia, por medio de la catequesis y de la homilía, ayudando a tus hermanos a conformar su vida con la palabra de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuéntale un poco, cuéntale a la gente dónde ha estado anteriormente, antes de llegar aquí. Estuve aquí en Pehuajó hasta el año 2002, que me trasladaron a Trenquelauquen, donde estuve durante cinco años como vicario, ayudando al párroco. Y después, a partir del año 2008, me trasladaron a General Villegas, ya con la responsabilidad de ser el párroco. Y así que estuve casi nueve años en esa comunidad, lo cual implica que el desarraigo, el arrancón, fue realmente complicado, difícil, ¿no? Tanto para mí como para la gente, ¿no? El aceptar que uno se tiene que ir. Pero, bueno, como decía, es un desafío, es un entusiasmo que hay que enfrentarlo y que hay que tomarlo con alegría, ¿no? El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. ¡Gloria de nuestro Señor! Vemos que lo han recibido más que bien, con un pasacalle, un poco con esas expectativas venía. Cuéntanos un poco con qué ideas viene a la ciudad. Sí, bueno, con la expectativa de poder servir a la comunidad desde lo que uno es, ¿no? Servir como sacerdote, como un instrumento y una presencia de Dios en medio de la comunidad, ¿no? Y, bueno, y el ver las ganas, el entusiasmo de la gente, también la alegría con la que uno lo recibe, también es algo que te incentiva, ¿no? Para seguir el camino, ¿no? Querido Padre Mariano, Dios ha amado tanto al mundo que le ha entregado a su hijo para que nadie perezca, sino que todos tengan vida. Seguramente va a estar presente en todas las capillas y también en algunas de las localidades. Sí, por supuesto, vamos a seguir la tarea tal cual como la venía haciendo el Padre Guillermo, los horarios de misa, las actividades de la parroquia van a seguir siendo exactamente las mismas. Nosotros vamos a ser dos sacerdotes, vamos a estar junto con otro sacerdote más joven, el Padre Francisco Pérez Cadierno, que va a estar como vicario parroquial. O sea que eso implica que, bueno, vamos a tener más disponibilidad de los sacerdotes para poder atender a la gente y a la parroquia. Así que el trabajar junto con otro también es algo que entusiasma y que es muy lento, ¿no? Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. La idea es compartir el trabajo, ¿no? Trabajar juntos, ser un equipo de trabajo. Así que, bueno, recién estamos llegando, así que hay que asentarse un poco, acomodar nuestras cosas y después recién comenzar a planificar y a pensar las actividades, ¿no? Bueno, felicidades, ¿eh? No, muchas gracias y, bueno, permitirme a través de la cámara darle un saludo a toda la gente de Pueguajó y expresarles que, bueno, las puertas de la parroquia están abiertas para todos, para el momento que necesiten una palabra o que necesiten un oído atento, que escuche y que acompañe, por supuesto, las puertas están abiertas para que se acerquen, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!